muy buenas mis amigos bienvenidos a mi canal en este vídeo le enseñaré algunas slam que se habla diarios en los eeuu eso tú no lo vas a ver en la escuela no te lo va a enseñar en la escuela porque en la escuela no se aprende eso no te lo enseña los maestros no te enseñan ese es este tipo de inglés pero más sin embargo ese ese es el inglés que se usa a diario aquí lo verán yo yo ese saludo es informal slam eeuu significa oye hey también se puede utilizar pero es yo yo necesito hablar contigo yo yo necesito hablar contigo yo necesito hablar contigo yo necesito hablar contigo es cuando te besa con alguien o cuando te abraza cuando te pega mucho una persona o sea el besuqueo eso es make out make out i will not make out with you i will not make out with you no me besaré contigo i will not make out with you no me besaré contigo i will not make out with you no me besaré contigo no me besaré contigo no me besaré contigo no me besaré contigo I'm done with it I am done with it I'm done with it Ya me cansé So no more Facebook So no more Facebook Entonces no más Facebook No, I'm done with it No, I'm done with it No, ya me cansé I'm out of here I'm out of here Me voy de aquí I'm out of here Me voy de aquí You know what? I'm out of here I'm so tired to be here Estoy cansado de estar aquí I'm out of here Me voy de aquí Me voy Chindi Chindi Fiesta Festejo I'm going to have a shindi this weekend I'm going to have a shindi this weekend I'm going to have a shindi this weekend Voy a tener una fiesta Este fin de semana Homie Homie Eso viene de ganga De pandilla Homie Amigo Grab a napkin Homie Grab Napkin Homie Coge una servilleta Amigo Grab Que es también Helga Se puede utilizar Take Take a napkin Pero ahí se utiliza Grab Porque estamos hablando Inglés Callejero Grab A napkin Homie Una servilleta Amigo Cut and dry Cut and dry Cut and dry Claro y simple Pretty cut and dry Bastante claro y simple Passed out Passed out Inconsciente Passed out Y passed out Él se Él se Demayó Eso es inconsciente Demayarse Estar inconsciente O sea estar Dormido Ahí entre dos Inconsciente Passed out Wiz Genio Wiz Genio She's a Wiz Ella es una esperta Una hénia Chic Chic Eso es chica Who is that chic Who is that chic Quien es esa chica Nuts 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 Es Teticulo O grano O sea de maíz De 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 habichuelas Lo que sea Grano Pero ahí Es loco You're nuts You're nuts Está loco Dice Wack Wack Eso es malo Dice Wack Esto es tan mal O es tan mal This is so whack This is so whack Goof Goof Tonto You gotta be a goof You gotta be a goof Tienes que ser Tonto Vaquei Vaquei Es la forma Fuerta de decir De decir Vacaciones Vacation Vaquei I need a vacay I need a vacay I need a vacay Necesito una vacación Looker Looker Eso es para Cuando una persona Es atractivo Guapa O sea Sea hombre O sea mujer He's a He's a looker Es Él es muy guapo He's a looker Doe Es en realidad Masa Pero aquí En 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 slam Es Dinero Hey Do you have Any Doe Hey Do you have Any doe Oye Tiene algo de dinero Hey Do you have Any doe Tiene algo de Dinero Geek Geek Es una persona Que Sabe mucho Un cerebrito Como uno le dice I was a Geek In the high school I was a geek In the high school Era un Nel En la secundaria Era un cerebrito En la escuela En la secundaria Gela Gela Muy Ángela Smart Am Gela Smart Soy muy Inteligente Forks Es padres Padres Forks Forks Pero es Depende Porque si Si tú entras A un cuarto En varios Hombre También puede ser Amigo Muchacho Forks Hello Hello Forks Hola Hola amigo Pero en realidad es Forks Es padres My folks Live in Santo Domingo Mis padres Viven en Santo Domingo O sea En mi país Oh my goodness My goodness Es Dios mío Oh my goodness Oh Dios mío Oh My goodness Oh my goodness I saw her I saw her Oh Dios mío Yo la vi Tag alone Tag alone Acompañar Tag alone Tag Alone Do you wanna tag alone? Quiero acompañarme Do you wanna tag alone? Short on cash Short On cash Corto de dinero Eso es cuando tú estás roto Cuando no tienes dinero You broke You don't have any money You broke I was short Short on cash In cash No tenía dinero I was Short On cash I was I was Short on cash Short on cash Shady Sopechoso Shady Don't be shady No te haga sopechoso To cool off To cool off Tranquilizar Cool Cool off Cool off Tranquilizar Cool off Cool off I need to cool off I need to cool off Necesito tranquilizar Keep a real Keep a real Keep a real Sé tú mismo I need to keep a real I need to keep a real Necesito que seas tú mismo Gracias por visitar Mi canal Recuerden Comentar Suscribirse Dale like Decirle en los comentarios O sea Decirle en la caja de comentarios Que video Quieren que suba Para hacerlo Y subirlo Eh Hasta la próxima Espero que les haya gustado el video See you later guys eh No 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 Man No